Lotto Media presenta Quiero más Que la rumba buena Salta la vida de la un Cuando te cae el nombre Cascadas Mall Está comprometida con la voz ¡Salga! Iniciamos esto que es Pasos por Amor Así que pila, pila todo el pueblo hondureño Un gran paso para Honduras definitivamente Gracias a Cascadas Mall Gracias a Lotto Nuevamente Lotto está presente con Funocamp Estamos muy contentos Animada esta mañana Tan hermosa, donde todos Vinieron a decir presente Ser solidario con esta fundación Venir a correr los 5 Y los 10 kilómetros De esta manera, nosotros nos entusiasmamos Más enseguida adelante Es algo especial porque uno Viene a cumplir unos retos ¿Verdad? Además de apoyar a Funocamp En su actividad Que nuestra empresa Como una empresa socialmente responsable Siempre está apoyando estas actividades Chicas, comenten ¿Cuál fue su motivación para compartir en este maratón? Mi motivación fue mi mamá Mi mamá padeció cáncer Y la mayoría de mi familia también Entonces esta carrera es por ellos Creo yo que la lucha contra el cáncer debe ser de todos Unidos como pueblo Y más que todo que todos somos hondureños Más que todo fue mi motivación ¿Cómo sintió la carrera el día de hoy? ¿Le gustó? Sí, súper Para acá Música Música Amigos, la carrera ha finalizado y nos sentimos sumamente felices de haber sido parte de esto Damos gracias también a todas las personas que se hicieron presentes a apoyar a la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama Funocamp Nos despedimos para Loto Media, te conecta tu suerte en loto.hn Música Música Loto Media presentó Música Música